las compras online son como que el mejor invento de la era moderna puedes hacerlas de tu casa súper cómoda y conseguir las mejores ofertas no sólo eso sino que también puedes comprar con calma planificando tus compras y ahorrando mucho más pero yo sé que comprar online puede a veces resultar complicado porque hay como mil cosas que tener en cuenta pero tranquilas en este vídeo les voy a enseñar como las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta para comprar online bien sea en tiendas internacionales o nacionales para que sus paquetes lleguen directo a su casa ok así que comprar por internet es sumamente fácil yo sé que puede parecer muy complicado pero en verdad solamente vas a necesitar básicamente dos cosas y eso es una tarjeta de crédito en muchos países puede incluso ser débito y si eres de venezuela yo sé que es un poco más complicado así que revisa el link que te voy a dejar abajo con un vídeo solamente para personas de venezuela y si no tienes tarjeta de crédito tuya puedes utilizar la de tus padres obviamente con autorización no tiene que estar a tu nombre y necesitas también una conexión a internet puedes utilizar la de tu casa una computadora puedes comprar incluso por el teléfono hoy en día otra cosa si no tienes tarjeta de crédito puedes utilizar también una cuenta de paypal pero paypal es un poquito complicado de utilizar porque tienes que unirlo a un banco así que eso puede ser como más difícil yo simplemente utilizo la tarjeta y aquí tengo la mía que se les quería mostrar porque es lo que tienes la cosa que vas a adorar en el planeta y hay bancos que hacen eso que te dejan elegir como muñequitos y cosas así hay muchísimas páginas en las que puedes comprar en internet hay páginas obviamente las que más me gustan son de ropa porque soy una niña y me gusta comprar ropa pero hay páginas electrónicos hay páginas así como amazon que puedes comprar muchas cosas al mismo tiempo y te las mandan una dirección pero yo creo que una de las cosas que la gente más se pregunta es cómo saber si la página es segura cómo saber que es una página que no te van a robar y una de las cosas que puedes hacer para asegurarte que la página de verdad es una página que te va a enviar tu mercancía es buscar en internet entonces digamos que te encuentres con una página por decir una cosa mariale.com tú pones en google mariale.com y puedes utilizar palabras como fraud, legit, scam todas esas palabras claves que cuando vas a buscar los resultados si encuentras algo que la gente está diciendo esta página es un fraude esta página es legítima esta página me robó te va a salir si no encuentras nada es porque la página funciona perfectamente y vas a poder comprar en ella y te va a llegar tu mercancía sin ningún problema ahora otra cosa que es como que tal vez esta página no sea tan buena es si acepta pagos nada más por western union western union es una cosa que tú le envías efectivo a las páginas y si tú haces eso las páginas no hay forma como de garantizar que luego te den un reembolso entonces en verdad como que tu dinero no está seguro por ahí western union de hecho te dice que solamente utilices esa forma de enviar dinero para gente que tú conoces como para familiares o amistades entonces no te lo recomiendan hay páginas que lo tienen pero lo tienen junto a otras cosas como en tarjetas de crédito paypal pero si nada más tienen western union es como que un gran no no y hay páginas que lo tienen y que junto con tarjetas de crédito pero después las tarjetas de crédito no pasan y te dicen utiliza western union si eso te pasa no lo utilices a otra cosa súper importante es a dónde van a enviar las cosas porque yo sé que muchos dicen bueno la página es americana o es de europa o es de asia a dónde me van a enviar los productos y los productos los puedes enviar directamente a la puerta de tu casa siempre y cuando la página tenga envíos internacionales y eso es algo que normalmente si te pones a leer muchas veces te lo dice así grandísimo envíos internacionales claro tienes que revisar que tu país esté incluido en la lista la mayoría de los países están incluidos pero tienes que revisar igual ahora si la página no tiene envíos internacionales es un poco más complicado pero hay compañías en cada país que se llaman couriers que lo que hacen es que te dan una dirección en otro país normalmente es eeuu y lo que hacen es que tú puedes enviar paquetes a ese país y luego ellos te lo envían a ti pero eso tienes que averiguarlo como en tu país a ver pero en general lo que deberías hacer es comprar en páginas que tengan envíos internacionales y en serio si llega hay muchas páginas que tienen envíos internacionales gratis eso te lo van a enviar por el correo normal el correo nacional el correo de tu país y tarda pero en venezuela funciona y en venezuela el correo es muy malo y funciona pero llega la mercancía así que probablemente te va a llegar en otro país si escoges envíos digamos express o de esos que son una semana también por dhl o por fedex y eso en serio llega rapidísimo y te van a cobrar lo que ellos te digan en la página que te va a cobrar no te va a cobrar otra cosa extra cuando te lo envíen normalmente dhl o fedex te cobra algo más si compras cosas muy caras y compras cosas digamos que si de 300 o paquetes demasiado grandes ahí te cobran como unos impuestos eso depende del país pero en general con paquetes como esto que aquí hay como cinco piezas de ropa no te cobran absolutamente nada entonces de verdad vale la pena utilizar esos servicios porque te va a llegar a tu casa solamente pones en realidad la dirección de tu casa y te llega a tu puerta y no tienes ningún tipo de problema así que no se preocupen porque no me va a llegar se va a perder ya te llega la puerta de tu casa ellas te dan un número de guía como el que puedes revisar te dicen así como que esto ahorita fue a tal país le hicieron tal cosa es súper específico y la mayoría de las páginas hacen eso obviamente la idea es que compres como en páginas que ya alguien haya dicho algo de ellas en internet o en algún lado por eso es lo que te digo googlea un poquito antes de comprar en la página y en serio solamente toma como 5 minutos de tu tiempo y vale la pena porque estás tranquila que estás comprando en un buen lugar para comprar en las páginas es súper fácil ahorita se los voy a mostrar pero la mayoría de las páginas funcionan igual usualmente te hacen crear una cuenta solamente para que se te haga más sencillo si luego vas a volver a comprar entonces queda como que tu información ya guardada y compras que si con un solo clic pero también te permiten comprar como mi invitado y simplemente pones toda tu información ahí y luego elige lo que tú quieras y haces el check out es decir compras todas tus cosas y pones tu dirección y ya se los mandan pero bueno yo les voy a hacer un ejemplo con una página pero en serio la mayoría funciona exactamente igual ok y les voy a enseñar cómo comprar en Forever 21 que es una tienda de ropa buenísima si no la conocen les sugiero que la visiten tienen de todo y funciona básicamente como cualquier otra tienda entras y esta es como la página principal yo voy a elegir un top para comprar es un top básico negro y normalmente todas las tiendas te muestran como reseñas que te dicen qué opina la gente sobre ese top y también te dan para elegir entre distintos colores y tallas yo acá voy a elegir negro en talla mediana porque esa es mi talla y siempre compro cosas negras y una vez que hayas hecho tu selección lo que quieres hacer es add to bag o añadir al carrito o a la bolsa y quieres asegurarte que te aparezca arriba en tu carrito bolsa depende cada tienda utilice una palabra distinta y luego te vas a ir ahí y asegurarte que esté adentro o sea seleccionado para comprarlo puedes continuar comprando agregando más y más cosas yo voy a dejarlo así y ven que acá arriba te salen como los pasos que tienes que seguir que es básicamente comprar luego la dirección de billing que es a donde te van a cobrar de shipping que es hacia donde van a enviar las cosas y por último por supuesto el pago una vez que estás lista para comprar vas a hacer lo que ellos llaman checkout y acá es la parte fastidiosa porque la mayoría de las páginas te piden que llenes tus datos y crees una cuenta así que yo voy a llenar mis datos y aquí por alguna razón se me olvidó mis años de nacimiento o no lo encontraba no sé pero ya está todo listo y lo que voy a hacer es simplemente continuar y otra vez te llevo el carrito solo que ya estás logueada en tu cuenta hay veces que te envía un email de confirmación eso depende de cada tienda ahora sí tienes que colocar tus datos hay dos datos básicos el billing que es la información de tu banco de la tarjeta de crédito que es tu dirección a donde llegan las facturas y como puedes ver en esta tienda tu tarjeta de crédito puede ser emitida por muchísimos países pero hay algunos que solamente te dejan comprar si tu tarjeta es por lo menos de Estados Unidos ahora la información de shipping es dirección de envío y es simplemente donde quieres que llegue tu paquete una vez que la llenas le vas a dar clic en checkout selecciona el método de envío te ofrecen uno que es rápido y otro que es lento yo normalmente elijo en lento porque es como más rápido y ahora sí es el momento de la verdad que simplemente tienes que llenar la información de tu tarjeta de crédito y lo que vas a hacer es poner los datos que están como los numeritos los delante y también los de atrás y listo y hay muchísimas tiendas online pero asegúrense de revisar la cajita de descripción donde les voy a dejar una rifa por 500 dólares a una nueva página que se está lanzando llamada stylescan.co donde va a poder salir de compras y tengo un perfil ahí así que les voy a dejar también el link para que me puedan seguir la rifa está abierta hasta el 27 de octubre así que corran a participar y bueno sí, eso es básicamente lo que necesitan saber para comprar en internet se los recomiendo muchísimo a mí se me hace más fácil de comprar una tienda en una tienda como que no veo las cosas no sé, me estreso más rápido hay más gente no sé, a mí me gusta mucho más comprar en internet para mí la verdad es más tranquilo si necesitan ayuda con alguna tienda en específico comentenmelo abajo si son de venezuela por favor revisen el vídeo que les voy a dejar en la cajita de descripción va a estar en mi canal personal que es youtube.com porque venezuela es todo un tema aparte así que espero que disfrutan el vídeo por favor compártanlo con sus amigas que también tal vez tengan dudas sobre cómo comprar en internet y nos vemos en el próximo un beso de un like y no olvides suscribirse suscribirse, nos vemos en el próximo chao